Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mi Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mi Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no quisiera vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo Amor, todo es diferente Amor, no quiero... Y este barco se va, se va y ya va a salir Los verdaderos piratas son los que viajamos así Y no importa si hay mucho dinero Si supieras que no es por dinero te vas a morir No me llores amor, que yo no me voy a morir Los valientes no mueren, ellos siempre viven aquí Pero por si este barco no vuelve Nunca quité jamás de tu mente Solo te amo a ti ¡Ajá, lo organised! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Ajá! Ley 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 Por mi vida Todos los días Me desembreas el tiempo Todos los días Por mi vida